Mario Ruiz, sexta intervención, dijo el informe revela que hay una negligencia en el gobierno. Se refirió a la ejecución presupuestaria de los ministerios en áreas sociales. No se ha gastado nada, dijo. La Asamblea Nacional debe fiscalizar a los titulares de los ministerios por omisión, también agregó. En este momento interviene la asambleísta Sofía Espín. El que no quiera ver lo bueno, que cierre los ojos. El que no quiere escuchar los vientos de mejoría, que se tape los oídos. Supongo que ya habrán observado la nueva pieza comunicacional que circula en redes sociales con la voz del presidente de la República, describiendo un país de ensueño, un país inexistente. El que no quiera sumar, que no reste, nos dice el señor Lazo. El que no quiera multiplicar, que no divida. Hay que reconocer que se nota la huella del nuevo secretario de comunicación. Es evidente que trabaja mucho más que un vicepresidente que está disfrutando en Catar. El problema del marketing político, cuando no hay obras, es que termina tornándose como un chiste de muy mal gusto. Una innecesaria provocación al pueblo ecuatoriano. Porque el pueblo no es tonto, señores del gobierno. Ya dejen de burlarse de la inteligencia de las mayorías. ¿De qué país en recuperación hablamos? La realidad es que al 30 de junio, el presupuesto de inversiones ejecutados llega al 17%. Esa es la realidad. Es una verdadera vergüenza. La realidad es que a un mes de que termine el año, el presupuesto de ejecución de inversiones llega cercano, pasa al 50%. El 50%, solo eso han ejecutado. Esa es la verdad. Bien podríamos darle a ese discurso motivacional, que no sirve de nada, que nos propone el presidente, un sentido más realista. Señor presidente, es usted el que en vez de sumar, resta. Usted ha dividido la sociedad entre los que tienen plata para pagar sus medicinas e incluso pueden salir del país a hacerse atender, como usted, señor presidente, y el resto de los ecuatorianos que necesitamos del presupuesto general de salud, en salud, para poder hacernos atender. Es usted, presidente, el que divide. Usted resta porque prefiere reducir el tamaño del Estado y guardar la plata de los ecuatorianos en el extranjero, antes que cubrir la dolorosa deuda social que usted y Moreno crearon en los últimos cinco años. Usted le resta presupuesto para la universidad a los estudiantes. Usted le resta presupuesto a la seguridad, a la policía, a las cárceles, a los UPCs. Usted es el que resta, presidente. Usted sigue restándole a la clase media, cobrándole impuestos que no se traducen en obras. Le resta medicina a los pacientes con cáncer. Le resta días de vida a los pacientes renales. Usted resta, divide e hipoteque el futuro de millones de ecuatorianos que están sintiendo en carne propia el peso de una política neoliberal. Y quizás no exista mejor indicador para dimensionar el alcance de la tragedia nacional que vive nuestro pueblo que las cifras del saldo migratorio. Pero más claro, creo que puede ser este video que he pedido, que he enviado a Secretaría, señor presidente, que me gustaría que se exponga hoy día. Con su autorización, presidente encargado. Siguémoslo. Procedemos con la reproducción solicitada. Con el audio, por favor, si es posible. 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 Con el audio, 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 si es posible. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Le debe a los jubilados, le debe a los agricultores. La pregunta es, algún sector al que no le deba a este gobierno, este informe debe ser observado y debe ser rechazado por esta Asamblea Nacional, igual que la proforma presupuestaria del 2023, que lo vamos a debatir más tarde y que debe ser observado. Pero sí paga la deuda externa de manera puntual. Ese es este gobierno neoliberal que rechaza al pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente.